Listo Bien Para empezar a trabajar Entonces gráficos Necesitamos Ir a nuestra pestaña De insertar Vamos acá Insertar Hacemos un clic en insertar Y automáticamente me va a aparecer Este botón que dice gráficos ¿No? Cuando me refiero a gráficos Me refiero a esos gráficos que También están en Excel y también Están en PowerPoint ¿No? Pero cuando yo hacía un gráfico en Excel Tenía que Tener en cuenta los datos Tenía que seleccionar los datos Para según o en base a los datos Yo pueda hacer mi gráfico Aquí es todo lo contrario Primero el gráfico y después los datos ¿Ya? Vamos a ver entonces ¿Cómo podemos usar nuestro gráfico? ¿Ya? Selecciono este gráfico Miren puedo incluso seleccionar En 3D Igualito que el PowerPoint Que el Excel Y voy a presionar aquí Aceptar Miren Oh sorpresa Ya se hizo el gráfico Pero en la parte superior En la parte superior Miren Aparece una ventana de color verde ¿No? La barra de título De color verde Aparecen los datos en celdas Es como si fuese todo esto Una partecita de Excel ¿No? Y es una parte de Excel Vamos a variar los datos Lo que quiero que observen Por favor Vigan acá Es que miren Por ejemplo Acá tengo serie 1 ¿No es cierto? La serie 1 Está en toda este Estos lados ¿No? Hacia un costado Ahora Si vemos Categoría En mi categoría Categoría está En todo este lado Todo esto es categoría Y donde se encuentra categoría Se encuentra aquí ¿No? Entonces Si tenemos que analizar O tenemos que ver los datos Toda esta zona Verde es de categoría Y toda esta zona roja Vendría a ser de C ¿Ya? Miren Y los datos están ahí ¿No? Trabajando Creo que hasta ahí hemos Ubicado que es lo mismo Que Excel ¿No? Vamos a ver Cuando se agrega Si yo quiero agregar Más series Por ejemplo Acá vamos a agregar En vez de Vamos a poner ahí Serie Serie 4 Miren Se ha hecho más chiquito Automáticamente Se ha hecho más chiquito ¿Por qué se ha hecho más chiquito? Porque lógicamente Se está agregando De este elemento Que estoy tomando Se está agregando acá ¿No? ¿Cierto? La serie Igualito sucede Si yo pongo otra categoría ¿No? Abajo Vamos a poner Cate Categoría Categoría Listo Categoría Y presiona Y presiona El número 5 Listo Miren Igualito Que la Que el demás Mira acá Categoría Acá Se ha agregado Una categoría 5 ¿No? Vamos ahora Vamos a agregar Los datos Para ver Que es lo que Sucede Vamos a Colocar Datos Desactiven Sus audios Por favor Por ejemplo Acá voy a Colocar 5 Acá voy a Colocar 3 Acá voy a Colocar 8 Estoy Colocando Esos valores Y ahora Miren lo que Sucede ¿No? Se ha agregado Un elemento Más 1 2 3 4 5 Categorías Ahora voy a Agregar 6 Acá lo voy a Hacer un Poquito Exagerado Para que Salga Hacia Arriba Vamos a Ponerle 9 8 Miren los Colores Que salen 5 O 9 Otra Vez Vamos a Ponerle 4 Vamos a Ponerle 10 Ya Está Miren Los valores Que se han Generado Porque Ha sido Creada Una nueva Serie ¿No? La serie Se ha generado Así Ahora nosotros Podemos Cambiar valores ¿No? Podemos Cambiar valores Porque en la Parte superior Por ejemplo Podemos Poner Aquí A ver Vamos a Ponerle Año Ya 2000 O Perdón 1900 1999 Ahí está Tabulación ¿No? 2000 2000 2001 2002 Miren Cómo Se han Variado Acá Le podemos Poner Por ejemplo Argentina Vamos a Ponerle Ahí Enter Colombia Con el De Chile Bolivia Colombia 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 Y por último Vamos a poner Perú Listo Acresía De los Años Perú Ahí Tenemos En la parte De abajo Tenemos Nuestras Nuestro Leyendo Una vez Terminado Esto Podemos Cerrar Los Datos Ahí No Ahí ya Terminamos De cerrar Los Datos Y Tenemos Los Datos Que Necesitamos Ahora Miren Yo voy A hacer Un Solo Clip Por ejemplo En el Azul Y ahí Se han Pitado Todos Los Cuadraditos Azules No Todos Los Cuadraditos Azules Me Me he Equivoca De Datos Quiero Modificar Ah Entonces Si quieres Modificar Te vas A la opción Que dice Modificar ¿No? Y Otra Vez Va a salir Nuestra Famosa Ventana Del Excel ¿No? Para que Tú Modifiques Los Datos Y Lo que Están Bien Ya Ahora Yo puedo Hacer Miren Doble Clip Hecho Doble Clip En un Graficito Un Cuadradito Miren Y Automáticamente Me ha salido Esta Este Este Panel ¿No? Vuelvo a hacer Un clip Afuera Formato De Efecto ¿No? Vuelvo a hacer Un clip En uno De ellos O el De atrás Quiero Miren El De atrás Y Miren El Detalle Hecho En el De Atrás Acá Le voy A poner Colocar Pirámide Otra Forma ¿No? Acá A este Le voy A poner No No Es seleccionada Vuelvo a seleccionar Ahora si sale ¿No? Regreso A este D3 Cilíndrico A este Le vamos A poner Cono Ahí está Y se lo Dejamos ¿Ya? Entonces Ahí tenemos Todas las Formas Pueden ser De ese Tipo De colores Incluso Puedo cambiar Por uno ¿No? Por ejemplo Acá le vamos A cambiar Un clip Se seleccionan Todo Vuelvo a hacer Otro clip Se selecciona Solamente Uno de ellos Y a ese Que se ha Seleccionado En el relleno Le vamos A colocar Un verde ¿No? A este Le vamos A colocar Un Rojo A este Otro Le vamos A colocar Un azul Más oscuro ¿No? A este Otro Le vamos A colocar No sé Qué color Ahí Naranja Y lo vamos A dejar Así ¿No? Diferentes Colores ¿No? Diferentes Colores ¿Ya? Ahora Aquí por ejemplo El de atrás A los de atrás Y me voy A ir A relleno Y acá En el relleno Le voy a poner Un relleno Degradado Predeterminado El relleno Le vamos Le vamos A colocar Este De acá Pero Miren Lo que vamos A hacer Este blanquito Lo pasamos Para acá Ahí Nada más Ahí lo hemos Degradado Un poquito Más Nada más Y ahí Esto Vamos a poner Ahí Un poquito Más De color Para dar Más color O otro poquito Más Para darle color Para que se mire ¿No? Que el blanco Está en el centro Un poquito Más acá Ahí Listo Ahora Vamos con este El en el cilíndrico Vamos a utilizar Relleno Pero antes De utilizar Este tipo De relleno En el cilíndrico Vamos a bajarnos De internet Vamos A bajarnos A ver A ver Este También Vamos a bajar Ah Ahí Ingresamos A internet Al Google Chrome Y dentro De Google Chrome Vamos A decirle Lo siguiente Eh Voy a presionar Cargo el Google Quiero entrar Ahí Voy a capturarme Esta parte Del Google ¿Ya? Entonces Presiono Clean Screen Me voy Al Pine O Al Paint Brush ¿Cierto? Voy al Pine O Al Paint Brush Uy 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 En el Word No hay No hay en el 10 Para cambiar Estamos mal Ya A ver Estaba Capturé esto Me voy al Pine Vamos a decirle Nuevo Voy a reducir Esta parte Lo pego Me voy Hasta arriba Ahí Más o menos Para Que podamos Ver A ver Ahí Listo Y Simplemente Lo vamos a girar Así De esta forma ¿No? En girar Lo giramos Archivo Guardar Como Vamos a poner Google Google Cero Ya Presionamos Aceptar Cerramos Cerramos Esto Ahora Si Nos vamos Y vamos A cambiarle Este plamito Lo vamos a cambiar Relleno Con imagen Hacemos Una Que dice Relleno Con imagen ¿No? Un poquito Más Hacia la derecha Miren acá Está Archivo Me voy Hacia el Escritorio Ahí está Google Cero Insertar Ahí está ¿No? Podemos irnos A la A Pilar Para que vayan Ahí está ¿No? Mucho Listo Ahora Simplemente Aquí Le vamos A poner También Vamos A ver Fondo Del área Gráfica ¿No? Clico El botón Derecho Y le digo Fondo Del área Gráfica Eh También Vamos a Trabajar Con trama Pero Esta vez Le vamos A poner Uno que Está Y es Este ¿No? Ya Ahí se Mira mucho Mejor Ahí tenemos El gráfico Color Vamos a Ponerle Este color Listo Pero Lo vamos A hacer Transparente Vamos a ver O podemos Hacerle El color Plumo Pero Transparente Ahora Selecciono Solamente Las líneas Ahí O si no Vamos a Hacerlo Fuera Listo Ahora Vamos Vamos También A etiquetas Nuestras Etiquetas Vamos Acá Y Automáticamente Le pone Cuando yo Voy a Este panel Le pone Las etiquetas Bueno Un poquito Más Delante Vamos A Vamos A poner Ahí Negrita Un poquito Más Delante Igual Que De Cada Uno Puedo Hacerlo ¿No? Bueno Ustedes Pueden Cambiando Cada Uno De Los Valores Le Podemos Poner Un Borde Con Negro Para Que Tenga Esa Forma Ahora Podemos También Cambiar Con Efecto De Sombra A ver Ahí A ver Ahí Ahí Me Parece Excelente Porque Porque Está Muy Listo Ya está Ahí 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 Se Mide Mejor Listo Señores Uy ¿Dónde Están Todos Mis Cambios Que He Ahí Lo Dejamos Ya Vamos Entonces A ver Creen Este gráfico Por favor Vamos A ver Ahí Polinesios, querido. Si no termina, por favor pone, ya terminé para poder ver quién calificó primero y las notas. Lo vamos arriba. Práctica de gráficos. Listo. Que no se puede combinar. A ver Verónica, espérame un ratito, ya voy a... Verónica, espérame un ratito. Práctica. Verónica, espérame un ratito. Verónica, espérame un ratito. Verónica, espérame un ratito. Verónica, espérame un ratito. Verónica. Creo que estás viendo Verónica. Profesor, para poder compartir la pantalla, seleccionen compartir pantalla. Compartir pantalla y compartir, nada más. Nada más selecciona, solamente dos cosas. Compartir pantalla y compartir. Listo. Presión Aceptar. Presión Aceptar. Ah, ya. Usted no puede compartir en 3D. Sí. O sea, no puede hacer, se dan cuenta que he hecho cilíndrico, he hecho cónico en uno solo. Sí. El Windows 10 no puede, o lo hace todo cilíndrico, o lo hace todo cónico. O sea, podrías coger entonces todo lo que es cilíndrico, pero igual, igual tampoco no me salta. A ver, a ver, seleccione cilíndrico. Lo mismo. ¿Ha abierto un nuevo archivo? No. A ver, abre uno nuevo. ¿Por qué ingresa Word desde ahí? Sí. Para decir a que su Word está mal logrado, señorita. ¿Es sí? A ver, ¿alguien le sale mal? ¿Alguien le sale lo mismo que su compañera? ¿Alguien que tenga el Word en la versión 10? 2010 A ver, alguien que tenga la versión 2010, por favor No, yo creo que su máquina está, su Word está mal, señorita ¿Qué tendría que hacer, profesor? Intente instalar otro Word, 2013 por lo menos 2013, 2010 Ya, haya otro 2010, o sea, volverlo No, pero instalar el 2013 Ya Que le borren ese y sale el 2013 Y entonces ahora no voy a poder trabajar, profesor Sí Me hace acordar, ya me manda un mensaje en WhatsApp Por el problema que tiene Para que después pueda enviarme la práctica Ya, profesor Ya, listo Ya, listo Ya, listo Quien termine, por favor, coloca, ya terminé, ya. Gracias.